Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charlie22 y aquí amigos os trae un nuevo capítulo del modo carrera de John Ryan y lo dejamos en que tenemos una rivalidad con el Miss por el título intercontinental o bueno, queremos el título intercontinental del Miss pero el Miss obviamente no quiere darnos una oportunidad así que si no quiere una oportunidad pues vamos a cogerla y básicamente ahora nos enfrentamos a Bo Dallas que precisamente si ganamos a Bo Dallas pues vamos a tener una oportunidad por el título del Miss así que en teoría debería ser fácil, aunque bueno me pone que le baje la salud a rojo y entonces le haga la cuenta de tres o sea, yo creo que aquí va a pasar algo aquí yo creo que va a pasar algo que está super salemán de John Ryan y bueno, el Miss mirando, ¿eh? está el Miss mirando ahí desde fuera que es que no, no me puedo fiar mucho porque estando el Miss fuera del ring no me da mucha confianza, ¿eh? bueno, el Miss en la actualidad que es eso campeón por parejas de SmackDown Online con Seymour más aunque ganaron en Royal Rumble una pena la verdad porque sinceramente lo que están haciendo con The Bar, la verdad, en fin lamentable y bueno, de momento John Ryan dato de la paliza a Bo Dallas bueno, normal, el Bo Dallas es un jobber o sea, lo normal es que John Ryan gane por paliza y le mandamos fuera del ring bueno, John Ryan on fire, ¿eh? John Ryan on fire, de hecho está ahí como diciendo el Miss no estás viendo, ¿no? estás viendo esto lo que se te va a venir a ti no sé en qué fecha, la verdad no sé en qué fecha se enfrentará John Ryan al Miss pero el caso es que esto le espera al Miss próximamente bueno, cuidado a Bo Dallas que me coge pero nada, no le dio tiempo a hacer nada y John Ryan de momento dominando, dominando la lucha tengo que dejarlo en rojo así que todavía me queda uh, bueno, espérate, dominando la lucha no porque está golpeando Bo Dallas revirtió, revirtió John Ryan y bueno, le mandamos a tomar por culo a Bo Dallas la pregunta que me hago es que pasaría si ganara por... bueno, yo creo que me pondría objetivo fallido yo creo que si gano por conteo de 10 me pondría objetivo fallido y bueno, cuidado, me golpea ahora Bo Dallas me golpea Bo Dallas y se viene suplex nada, se lo revirtió John Ryan lo malo es que no tengo bloqueos ahora, ¿eh? no tengo bloqueos bueno, ahí le mandamos ahí casi afuera del ring pero se va a venir el DDT invertido de John Ryan que tanto le gusta se va a venir el DDT invertido bueno, John Ryan ahí mirando al público y DDT invertido para Bo Dallas y ya en amarillo, ya me falta poco, ¿eh? bueno, de hecho me estoy fijando John Ryan, no sé si hace mucho no me acabo de dar cuenta tiene ya una barra más de reverso ahora tiene 3 hombre, menos mal porque con dos barras de reverso era muy difícil la cosa pero ahora ya con 3 hombre, ya un poquito más fácil y ahí está Slam de John Ryan dominando completamente, ¿eh? dominando completamente a Bo Dallas y bueno, puñetazo ahí en todo lo que peto dominando completamente John Ryan bueno, es que se nota mira que Bo Dallas tiene más experiencia que John Ryan pero John Ryan viene de ser campeón de los Estados Unidos viene de ganar a John Cena por rendición en Summer Slam eso, vamos, eso fue súper épico ganar a John Cena por rendición y bueno, de hecho también en un handicap más contra Miss Turas y contra Elias también viene de ganar o sea, John Ryan está on fire bueno, espérate me entretuvo el Miss y bueno, Skull Crossing final hostia, esto me ha sorprendido Skull Crossing final y de Bo Dallas imitando al Miss imitando a, bueno al que ahí entonces era como su maestro por así decirlo bueno, se salió John Ryan y bueno, ¿qué hace el Miss? uh, que coge una silla el cabrón bueno, ahí está John Ryan golpeando al Miss no, ah, no puedo no puedo apuntar hacia él, tío qué pena y ojo, ¿cuidado Bo Dallas con la silla? vale, no hace nada porque John Ryan estuvo atento y se viene Slam qué pena que no haya seguido contra la silla pero bueno uh, se sale el cabrón se sale Bo Dallas ha aprendido mucho del Miss ha aprendido Bo Dallas mucho del Miss bueno, se vuelve a entrar en el ring y bueno la agilidad de John Ryan impresionante taladome rodillas a la barba patado otra vez al abdomen y bueno, impresionante impresionante John Ryan Bo Dallas no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer Bo Dallas bueno, espérate no puedo hablar, tío no puedo hablar porque siempre que hablo pasa algo de esto y bueno, se lo vuelvo a hacer se lo vuelvo a hacer y me parece que ya con esto ya el objetivo lo tengo cumplido bueno, tendría que hacer sí, le tendría que hacer la cuenta de 3 no sé si se la podría hacer ahora bueno, voy a asegurarme primero voy a asegurarme con el Lion Soul de John Ryan y ahora yo creo que sí le podría hacer la cuenta ahí está bueno, estoy demático lo que yo decía uy, se salió Bo Dallas Bo el Miss sé que lo sabía sabía que el Miss iba a aparecer oh oh, qué cabrón qué cabrón el Miss Bo Dallas gana por descalificación ahí está Bo Dallas gana por descalificación por lo tanto John Ryan no puede luchar por el título intercontinental es que yo lo sabía digo, el Miss fuera del ring la va a liar la va a liar segurísimo y efectivamente nos ha ganado Bo Dallas bueno, nos ha ganado entre comillas porque le estábamos dando una paliza a nosotros pero entre comillas nos ha ganado Bo Dallas y a tomar por culo la oportunidad por el título intercontinental a no ser que Corengo le haga algo en teoría debería hacer algo pero ha sido un robo la Miss finds un loophole para evitar defender el título lo sé estoy tan frustrado como tú ¿qué vas a hacer? te gustaría dar tu título pero infortunadamente solo he ido a la mano con Triple H y él dijo que desde Bo Dallas tecnicamente ganó ya empezamos con los robos de Triple H ya empezamos con los robos infortunadamente cuando Push viene a dar no puede y no me sorprendido que lo hizo debido a tu historia con él ok, bueno si la Miss y Triple H están refusando de darme una oportunidad entonces tal vez necesito hacer mi propio ¿oportunidad? no título sé un hombre que me puede ayudar tú haces lo que crees que necesitas hacer no sé qué pretende tío no sé qué pretende John Ryan oh vamos a crear un título hombre eso sí es verdad pero una cosa que sé es que mi título será defendido ah vale cuando se puede defender el título a ver no descalificación ladder submisión y steel cage yo creo que voy a elegir no descalificación o sea que el título se defiende únicamente cuando no hay descalificación parecido al título hardcore vaya parecidísimo hombre la verdad que John Ryan ha quedado un poco mal llamando solo llama a Cold Queen cuando quiere favores tío eso quedas un poco mal quedas como interesado y bueno aquí nos cuando uy Sasa vamos a hablar con Sasa ahí está vamos a diseñar el título nosotros eso yo creo que lo voy a cortar porque voy a tirar un rato vamos a hablar con Sasa ya te digo tengo un favor que pedirte la semana que viene voy a presentar algo muy gordo y creo que sería una buena oportunidad para divertirnos a expensas de la pareja de él lo decidiría de tu ayuda la punta te ofrecen una oportunidad de hacer Miss y Maurice look like even bigger idiots yeah I'm in John Ryan se las sabe todas se las sabe todas John Ryan bueno vamos a hablar con el Miss esto no esto no es no exactamente no exactamente no exactamente ya verás vale vamos a crear el título voy a cortar esta parte porque voy a tardar mucho imagino a semana siguiente bueno chicos ya he creado el nuevo título me ha quedado una puta mierda sinceramente o sea no es lo mío crear títulos me ha quedado un poco lamentable pero bueno lo vais a ver y bueno John Ryan imitando al Miss cuidado pues lo imita muy bien lo imita muy bien John Ryan al Miss bueno bueno John Ryan tendría que estar en tu cara me suena John Ryan tendría que estar en tu cara me suena y bueno entra si esa es la música del Miss hombre obviamente iba a entrar en el Miss o sea ¿sabes? para llegar a la mejor parte, aparte de mostrar a todos lo grande que eres, el punto de hoy fue debutar mi nuevo título de singles. No, no, esto no es 2K19, para nada, para nada es 2K19, esto es la vida real, pura misma. ¿Quieres hablar de patético? Creo que alguien que no defiende su título, eso es patético, porque incluso aunque este campeón es nuevo, ya tiene más valor que tu, porque no voy a esconderse detrás de él. Voy a defenderlo contra cualquier persona, en cualquier momento. Ok, champ, tengo a alguien que puede defender tu título de hecho, alguien que todavía está esperando a pagar por una guitarra rompida. Uy, nos vamos a enfrentar el IAS. La primera defensa del título intercontinental contra el IAS. Bueno, intercontinental no, del título de John Ryan, que se me ha ido. Me explico que mi título tiene algunas condiciones especiales para cómo debe ser defendido. ¿Qué dices? ¿Como que los campeones solo pueden ser heldados en gym high school? ¿O que no puede haber más de 200 personas en atención? No exactamente. Mi título solo será defendido en no desqualificación. ¡Hombre, ahí está! ¡Ese es el truquito! ¡Ese es el truquito! ¡No descalificación! Y nos vamos a enfrentar el IAS, chavales. Y bueno, suena la campana y está presentando al IAS. La primera defensa del título de John Ryan, que de hecho le he llamado título extremo, en plan... Una especie de homenaje entre comillas a la ECW, a la SW. Una SW y al título hardcore un poco. Bueno, fijaos que por los laterales parece un poco un título de Matrix. O sea, le he hecho un diseño un poco de Matrix por los laterales. Y la parte del centro así tiene forma un poco del escudo del Barça, tío. O sea, John Ryan se ve que es muy culé. John Ryan se ve que es muy culé, que ha hecho la parte del centro como si fuera el escudo del Barça. Bueno, está el título John Ryan, un poco lamentable, hay que decirlo. Pero bueno, no creo que dure mucho ese título, la verdad. No creo que dure mucho ese título, simplemente el título es como para darle por culo al Miss, por así decirlo. Eso sí, lo que está guapo es que vamos a defenderlo en combate sin descalificación. Así que venga, suena la campana. Y básicamente aquí ya tengo que ganar. Y simplemente tengo que ganar Elias y bueno, espérate que Elias empie... Uh, empezó fuerte Elias, DDT para John Ryan. Cuidado que Elias empieza fuerte, eh. Elias que nos tiene ganas por haberle roto la guitarra en la espalda en el último capítulo. Así que tengo que tener cuidado con Elias, además que tiene una barra más de reverso que yo, bueno, y me revierte. Va a ser difícil Elias, eh. Y luego lo que digo siempre es dificultad nivel leyenda, así que... Bueno, de hecho, no nos paramos de agarrar la pierna mutuamente, tío. A ver si ahora sí. Ahora sí, dale, por fin, después. Después de esta guerra de agarrarnos la pierna, venga, levanta John Ryan. Y bueno, otra vez me bloquea Elias. Me bloquea todo, de momento Elias, eh. Me bloquea todo. Bueno, ahí esquivando y pata la voladora para Elias. Y bueno, nos acompaña Shazad. No había fijado, eh. Nos está acompañando Shazad. John Ryan, que se hará saber todo. John Ryan simplemente se hará saber todo. Bueno, vuelve a bloquearme Elias. Me bloquea muchísimo Elias, pero bueno, John Ryan también sabe bloquear. Y ahora sí, ahora sí. Bueno, chuleando a Elias como tiene que ser. Rodillazo, patada. Y la zancadilla. Una agilidad de John Ryan que, bueno, ya empieza a conocer todo el mundo. Y vuelve a bloquearme Elias. Impresionante. Vuelve a bloquearme. Y ahora sí, rodillazo de Elias. Algo me dice que esta lucha va a ser difícil, eh. Algo me está diciendo que esta lucha va a ser muy difícil. Bueno, el pobre árbitro a tomar por culo. Y rodillazo otra vez para John Ryan. A los pectorales tonificados. Y bueno, ahora me asfixia. De momento dándome la paliza Elias. De momento me está dando la paliza Elias. Aunque lo bueno es que ya tengo reverso. A ver si soy capaz de bloquearle. Bueno, me hace la cuenta, eh. Sí, me hace la cuenta. No pierde tiempo Elias. No pierde tiempo. Uno. Y la cuenta solo llega uno. Y bueno, chicos. Llevamos ya un... Llevamos muchísimo tiempo con Elias. De hecho, bueno, al final es que estamos sangrando los dos. O sea, llevamos muchísimo tiempo. Y bueno, se viene un poquito personal de John Ryan. No subo todo el combate porque, ya digo. Me está quedando muy largo. Bueno, y ahí interviene el Miss. Interviene el Miss dando por culo a John Ryan. Y bueno, esto lo puede aprovechar Elias. De hecho, yo creo que sí. Yo creo que lo va a aprovechar. Ahí está. Se viene. Se viene. No sé si es el movimiento... No. Creo que no se ha movido personal. Pero estoy seguro. En cualquier caso, se viene el popazo de Elias. Sí, bueno, con cuenta. Pero toco la cuerda John Ryan. Está siendo una lucha muy larga. Y está pasando de todo. Está pasando realmente de todo. Bueno, ahora me levanta Elias. Sí, a tomar por culo. Y se nota que está en niveles llenas. Me está siendo muy difícil Elias. Me está siendo muy difícil. Bueno, nos divertimos ahí. Y se viene... Bueno, tengo... Bueno, al final nada. Al final nada. Me bloqueo. Me bloqueo Elias. Así que... Bueno, tengo que tener cuidado que tiene movimiento personal. Tiene movimiento personal Elias. Así que tengo que tener cuidado con eso. Y no sé que me quiera hacer. Puede que sea el movimiento personal. No estoy seguro. Bueno, al final no hace nada. Pero no era movimiento personal. Y bueno, ahora me revierte Elias. Y otra vez sin bloqueos. Otra vez sin bloqueos. Sí. Otro bombazo, me parece a mí. Ahí está. Otro bombazo más de Elias. Que bueno, Elias está en modo Batista con tanto bombazo. Y yo creo que ahora sí movimiento personal. Va a volar Elias. No, de hecho, me lo va a hacer. Porque no puedo bloqueárselo. Así que me lo va a hacer. Se va a venir. Movimiento personal de Elias. Y... Ahí está. Movimiento personal de Elias. Super codazo Bionic. Bueno, pobre Sasa. Y... Como... Como empatizando demasiado. Ahí la cuenta uno. Y la cuenta solo. Llega uno. Resistiendo a John Ryan. Hombre, es que quedaría un poco lamentable. Primera defensa de John Ryan. Y pierde el título. O sea, quedaría un poco lamentable. Y John Ryan lo sabe. Rodillazo. Pero me está costando muchísimo el Elias. Me está costando muchísimo. Otro rodillazo. Me repite la dosis de Elias. Y cuidado que tiene Finisher. Que yo creo que como me haga el Finisher. Adiós, eh. Creo que adiós. Y bueno, no jodas. Uy, que era el Finisher. Pues adiós. Yo creo que adiós, eh. Adiós. Ahí está. Netbreaker de Elias. Que era el Finisher. Y bueno, me cubre. Ah, bueno, vale. Tengo tenacidad. Uno. Uh, que bien. Que bien. Me he salido en uno. Digo que bien. Porque no me ha hecho falta la tenacidad. Así que bueno, Elias. Se le ha ido la pinza ahora a Elias un poco. No me ha hecho falta ni usar tenacidad siquiera. Así que de puta madre. Hay posibilidad todavía de que ganemos, eh. Hay posibilidad todavía. Y bueno. No sé ahora que me quiere hacer Elias. Bueno, ahora ya va la pierna. Dominando completamente Elias ahora mismo. Dominando completamente Elias. Y bueno, se crece. Se crece Elias. Y bueno, ahora otro rodillazo más. Bueno. Me está dando hasta pena, John. Me está dando un poco de pena, tío. Bueno, ahí vale. Desperto a la bestia. Desperto a la bestia. Desperto a la bestia. Desperto a John Ryan. Desperto a John Ryan. Y tengo de todo. Tengo movimiento personal. Tengo finisher. Y pero de momento lo que le vamos a hacer es. Bienvenido a la ciudad. Los deletes Elias. Tenemos un argumento en nuestras manos. Cada vez que reacciona, tío. Es que me pasa esto. Cada vez que John Ryan reacciona. El Miss me entretiene. Y vuelve a tomar la delantera a Elias. Menos mal que Elias está también en la mierda. Así que no ha servido para nada lo que ha hecho el Miss. Está crossline a la espalda de Elias. Y bueno. Creo que lo voy a hacer en movimiento personal. A ver si puedo. Bueno. Me manda contra el esquinero. Menos mal que no se lo hice. Porque si no me lo hubiese bloqueado. Y bueno. Otra vez esto. La agilidad de John Ryan impresionante. Me gusta este movimiento, eh. Es que decirlo. Me gusta mucho este movimiento. Y no se si hacer el movimiento personal ya. Porque no se ni que hacerle, tío. Bueno. Espérate. Ahí me bloqueo. Me bloqueo Elias. Y otra vez no tengo bloqueo. Sí. Crossline Elias. Vuelve a dominar Elias. Pues estamos en la mierda absoluta, eh. Estamos en la mierda absoluta, tío. Se me está dominando Elias completamente. De hecho, hasta el punto que yo me atrevo a decir. Se merece ganar. O sea. Se está mereciendo Elias ganar. Pero bueno. Si no, John Ryan. Dos finisers tengo ahora, eh. Dos finisers. Bueno. Ahí está. Patarón a la abdomen de Elias. Y bueno. Ahora hay que aprovecharlo, eh. Hay que aprovecharlo. De hecho, yo creo que lo voy a hacer el finisers ya. O sea. Es que yo no voy a perder ni tiempo. Se viene. Pedigree. Se viene Pedigree. Venga Triple H. Mira esto. Mira esto. Mira esto. Atento, eh. Triple H. Ahí está. Pedigree de John Ryan. Uy. Creo que el Miss otra vez dando por culo, me parece, eh. Creo que el Miss dando por culo otra vez. Sí, sí. Dando por culo. Está distrayendo al árbitro, tío. Me cago en todo. No, no. Tengo que soldar porque está distrayendo al árbitro. Vale, vale. Ya está. Ya ha terminado. Así le cubrimos. Uno. Dos. Y se salió Elias. Se salió Elias. Madre mía. Qué combate, tío. Qué combate. Y otra vez el Miss dando por culo. Me molaría que Sasha le golpeara, tío. Me molaría mucho. Y bueno. Elias otra vez lo va a aprovechar. Y bueno. Una especie de crossroads ahí. Una especie de crossroads. Fue eso, tío. El finisher de Cody. Era parecido, por lo menos. Y bueno. Cuidado que tiene el movimiento personal Elias otra vez. Bueno, sí. Lo tiene porque va a volar. Va a volar Elias. Yo, sinceramente. Lo reconozco. Yo reconozco las cosas. Y... Se está mereciendo ganar Elias. Y bueno. Ahí está de puta madre. Yo creo que lo vamos a aprovechar, eh. Lo vamos a aprovechar. Falló Elias en movimiento personal. Y segundo pedigree de Jon Ren. Que yo creo que aquí ya se acaba todo. Yo creo que se acaba todo. ¡Pedigree de Jon Ren. Si el Miz no hace nada, yo creo que se acabó. Creo que se acabó. Venga, vamos a cubrirlo. Por favor, Miz. No toquen más los huevos. Porque la lucha ha durado muchísimo, eh. La lucha ha sido larguísima. Uno. Dos. Y retuvo Jon Ren en el título. El Miz. El Miz. El Miz. El Miz. Bueno. El Miz diciendo a Elias. Pelrin, hombre. Dalrin. Dalrin y dale una paliza. Hostia. Pero nada. Elias ha destacado. Y retiene Jon Ren. Lo que no sé qué pasará ahora. No sé cómo seguir. Cómo seguirá la rivalidad entre el Miz y Jon Ren. No tengo ni idea. Por el caso que ahora hay dos campeones. Está el título intercontinental y el título de Jon Ryan. Así que no sé. Bueno. Pensándolo bien. Creo que sé cómo va a acabar la cosa. Pero. No voy a todavía adelantar. Voy a ver si es eso, ¿no? Y bueno. Se viene el segmento del Miz. Otra vez. Se viene el segmento del Miz de nuevo. Bueno. Esta vez con la churri. Esta vez con la churri. Y con Elias. Y a mi esposa. Y que corta cada lado posible. Por crear tu propio título. No mencionar. Forzando a Elias. Para competir con una estipulación random. Él no estaba preparado. Bueno. Estoy cansado de eso. ¿Quieres tu campeón? ¡Lo tienes! Mi título ilustrante. Versus tu título imaginario. En Hell in the Cell. Estamos terminando jugando Make Believe. Porque te voy a mostrar lo que es como. Bueno. Quiere el Miz luchar por el título de John Ryan. Pero hombre. No lo veo muy justo que el Miz luche por el título de John Ryan. Y John Ryan no puede luchar por el del Miz. O sea. Lo veo un poco injusto. Así me gusta, Cor. Así me gusta. O sea. Y como el título de Buzz. Estaba en la línea. El campeonato. Estarán bajo los estipulaciones de su título. Lo que significa. A ver, obviamente, el título de John Ryan es el título extremo, por lo tanto no hay descalificación, o sea, lógicamente Es lógico, no sé Y bueno chicos, nos vamos a enfrentar al Miss por el título de John Ryan Y bueno, ahí está, me he saltado las entradas por el tema del copyright, aunque YouTube últimamente me está sancionando mucho, pero bueno Yo lo dejo caer, yo lo dejo caer Y bueno, ahí está el Miss La duda que tengo yo, si la lucha va a ser únicamente por el título de John Ryan o se defienden los dos títulos Yo creo que lo más justo sería que se defendieran los dos títulos, pero bueno, no sé, yo lo veo así Y bueno, ahí está el campeón extremo, creo que solamente se defiende el de John Ryan Lamentablemente yo creo que solo se defiende el de John Ryan Yo creo que es un poco injusto, tío, creo que se tendría que defender aunque sean los dos, pero bueno Parece que solo va a ser el de John Ryan Está el campeón extremo, que vaya primera defensa que hemos tenido contra el Aias Vaya primera defensa, bueno, la primera defensa y casi perdemos A ver el Miss qué tal... Qué por culo nos da, pero el Aias por lo menos nos puso una lucha muy complicada Nos lo puso muy complicada a ver el Miss qué tal nos lo da y bueno, empieza la lucha Tengo que ganar, aquí tengo que ganar también y bueno, John Ryan empieza a lo grande John Ryan empieza a lo grande, te tiro muchísimas ganas al Miss Porque desde que debutó en Raw John Ryan el Miss no ha pasado a darle por culo Y bueno, quiere vendetta, quiere vendetta a John Ryan y bueno, se ha ido con toda por el Miss Se ha ido con toda por el Miss, ahí está, bueno, crossline para el Miss De momento no hemos empezado como contra el Aias, que contra el Aias se empezó dominando el Aias de principio a fin Aquí de momento parece que John Ryan ha empezado a lo grande Ha empezado grande John Ryan y bueno, para nada, para nada, me revirtió el Miss ¿Por qué hablo siempre, tío? ¿Por qué hablo siempre? Bueno, por lo menos nos hemos salido del ring, así que eso está bien, tomamos un poco oxígeno Y otra vez me revierte el Miss He hablado muy pronto Bueno, he hablado muy alto porque me está ahora dominando el Miss No, no, me está dominando, no puedo revertir nada, no sé por qué no puedo bloquear nada Y bueno, ya veo ahora el Miss Pero no sé, sigo viendo una putada que sea solo por mi título O sea, no sé, yo pienso que por el título del Miss también debería ser, pero bueno Ahora sí, ahora sí le he revertido de puta madre Ahora sí revirtió John Ryan Y bueno, volvemos a dominar temporalmente Temporalmente volvemos a dominar Y sí, ahora sí, patadón, esto me lo bloqueó antes, pero ahora yo creo que no va a poder No va a poder, ahí está ¡Slam de John Ryan para el Miss! Lo que sí yo creo que me va a costar es la lucha también Yo creo que me va a costar porque eso tengo que ganar Así que me lo va a poner bastante difícil Bueno, pero eso sí, de momento lo estamos haciendo de puta madre No es como el Ayas, de momento lo estamos haciendo de puta madre Así que eso es bueno Aunque hay un poco de igualdad por así decirlo Pero creo que un poquito más dominado John Ryan Y Signing Wizard para el Miss Bueno, John Ryan se está desquitando Se está desquitando y más que lo va a hacer porque Es sin descalificación, así que coge la silla John Ryan Coge la silla, bueno, el Miss hace como que le he dado Haciendo teatro Y bueno, John Ryan pues se va a quedar a gusto Y está así, chiquitazos de John Ryan Quiere vendetta, quiere vendetta Bueno, que da al aire y todo, está tan cabreado Que le da al aire John Ryan Otro chiquitazo más, ahora el culete Ahora le da un chiquitazo en el culete En el culo al Miss Y bueno, ahora le mandamos contra el esquinero Y coge carrillo a John Ryan Bueno, hace un poco ahí el chorra Y ahora sí, patadón Estamos haciendo muy bien de momento Uh, bueno, espérate Me dio una patada en toda la cabeza del Miss Y cuidado Oh, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno John Ryan impresionante Está John Ryan impresionante Venga, levántate Levántate, monín Levántate, verás Te vas a cagar A ver si no me lo revierte Que estoy como gilipollas aquí Pensando que estoy dominando y tal Pero bueno, de momento sí De momento vamos bien De momento vamos muy bien La putada que no sea por los dos títulos Pero bueno, venga Vamos a tener cuenta Uno y vale Cuenta solo en uno He ido muy de flipado ahí Pero bueno Pero en el momento dominando Eso me gusta Eso me gusta, dominar Uff, ha sonado muy mal eso Pero bueno Hostia, que cabrón Que cabrón Me ha echado la zancadilla Eso no me lo esperaba No me lo esperaba Me ha echado la zancadilla Y el Miss Y bueno Se viene y lleva la pierna Tengo que tener cuidado Porque creo que uno de los finishers O el movimiento personal Es de su misión Así que tengo que tener Muy cuidadito No, mucho cuidadito Bueno, cuidado El Miss impulsa Bien, falló Se comió ahí un poco El esquinero Y tengo movimiento personal Tengo movimiento personal Y vale De puta madre No me lo ha revertido Pues te va a sacar Se viene Para el driver Ahí para el Miss Si No, es que Digo, podría hacerle la cuenta Pero creo que no voy a ganar Todavía No voy a ganar todavía Así que Vamos a hacer esto Un poco épico Vale Vamos a hacer esto Un poco épico Y vamos a llevar el Miss A las cuerdas Y A ver si se viene No Me lo revirtió el cabronazo Tío Me lo revirtió el cabronazo Y bueno Cuidado ahora es el Miss El que me hace la llave Me mete dentro del ring Bueno, me ha dejado el culo Ahí de por medio Vale Bien, la revertimos Lo malo es que no tengo bloqueos Ahora Pero bueno Está bien La actividad de los suplex No me gusta la situación Porque No tengo bloqueos Y el Miss Sin embargo Tiene movimiento personal O sea Se puede liar aquí Estamos dominando Pero se puede liar aquí Pero bien Pero bueno Venga Impulsamos contra el esquinero Y nada Me revirtió Si es que Lo que yo se veía venir Se veía venir Que iba a pasar esto Y bueno Movimiento personal Ahí está Se viene Se viene el DDT del Miss Se va a venir Y super DDT Y bueno No joda Que macho sangrar Con ese DDT Macho sangrar Y bueno Cuidado que me cubre Va con la prisa El Miss Y la cuerdas Se da solamente en uno Macho sangrar Tío Impresionante O sea Con un solo DDT Ya me ha dejado la cabeza Ha hecho un cuadro Bien Lo vertimos a ver Lo que pasa es que Debo malo Que no tengo bloqueos Ahora No tengo bloqueos Pero le mandamos Fuera del ring Bueno John Rayan Es que John Rayan La cosa que tiene Como le haga sangrar La lía Como le haga sangrar Como vea sangre en su cara Ya es que La lía Se pone todo furioso Se pone todo furioso Y nada Tiene que poner las rodillas El Miss Poner las rodillas El Miss Así que Uh Que patada en toda la cara Y cuidado que tiene finisher Tiene finisher Y yo no tengo bloqueo Bueno vale Ahora si tengo Ahora si tengo Uh No tengo Ahora ya no tengo Ahora ya no tengo Vale Patada voladora Hay que perder tiempo Hay que perder tiempo Porque Como me haga el finisher Se puede liar Bueno Tengo tenacidad A mí es verdad Que tengo tenacidad Pero bueno La verdad Toda hay lucha Sin descalificación Así que vamos a coger Objetitos Venga Miss Voy a darte un poco Tu consolador Y toma En toda la pierna Le quiero dar en la cabeza Tío Suena muy bestia Pero le quiero dar en la cabeza Lo que pasa es que no se levanta Oh bien se ha levantado Macho caso Macho caso Toma con el consolador En toda la cabeza Y tengo movimiento personal Espero que no me lo revierta Estamos de bloqueos Los dos Un poco al límite Uh Hostia Ha sido muy rápido El ahora Ha sido muy rápido Cuidado Y nada Le revertimos bien Guintete Para el Miss Casi contra el bate Pero lamentablemente No puedo ser así Bueno Tengo finisher Bueno Tengo que recuperar un poco La stamina Porque de stamina John Ryan Está un poco en la mierda A ver si no me lo Bloquea ahora Esto que quiero hacer Como me lo bloquea Yo no vuelvo a intentarlo Tampoco voy a estar aquí Todo el rato intentando esto La stamina Tío La stamina Estoy en la mierda Valor así Nada Me lo volvió a bloquear Dos finisher Tiene el Miss Yo no lo vuelvo a intentar más No lo vuelvo a intentar más Y bueno Otra vez me vuelve a meter el ring Otra vez se hace daño En el culo John Ryan Y cuidado Que tiene dos finisher El Miss Tiene dos finisher Y bueno No joda No 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 En serio Tío En serio Pedigree Para John Ryan Le erró una página De su libro Bueno en realidad John Ryan le copió El pedigree A Triple H Y el Miss A su vez Se lo copió a John Ryan Y cuidado Que me hace la cuenta Bueno se puede acabar aquí todo Ah bueno vale Tengo tenacidad Dos Y la tengo que usar Tengo que usarla Porque Me ganaba ya Me ganaba ya Bueno De repente Como ha dado la vuelta esto Como ha dado la vuelta Pero bueno John Ryan se cabrea Tengo el comeback Tengo el comeback Y ahí está Lo uso Lo uso John Ryan Bueno está sangrando muchísimo Ahora John Ryan Está sangrando muchísimo Patada baladora Para el Miss Y tengo movimiento personal Tengo movimiento personal Ojalá no me lo revierta Ahora tío Ahí está Oh me lo revierto Hijo de fruta Hijo de fruta Y otra vez el pedigree En serio Otra vez el pedigree Bueno 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 Oh se viene el pedigree No bien John Ryan se lo revierte Menos mal Porque si me hace el pedigree Me hubiese ganado Si me hubiese hecho el pedigree Me hubiese ganado Y encima con mi propia llave O sea Bueno con mi llave no Con la de Triple H Eso peor todavía O sea perder con la llave De Triple H Eso me hubiese jodido muchísimo Pero bueno Seguimos vivos Seguimos vivos Eso es bueno Venga lo tiramos fuera Me quería hacer la guillotina El cabrón Pero al final Nada de nada Y bueno Se va a lanzar John Ryan Se va a lanzar John Ryan es un kamikaze Un suicida Y bueno Finisher además Ahí está el finisher Otra vez la rodilla No le sale nada a John Ryan En el día de hoy No le sale nada a John Ryan En el día de hoy Pero bueno La guillotina por lo menos Si me sale muy bien Y vuelvo a tener movimiento personal Oh no tiene bloqueos Me estoy dando cuenta Pues entonces te vas a cagar Te vas a cagar Ahí está Se viene super kick A la cabeza del Miss Y además Con suplex incluido Suplex cruzado Y tengo finisher Yo creo que se puede acabar aquí la cosa Puede acabarse aquí la cosa Bueno Bueno Voy a castigar un poco más primero Porque a lo mejor se sale Oh bueno Movimiento Mike Amp De puta madre De puta madre Bueno Nuevos movimientos de John Ryan A su arsenal Nuevo movimiento Y bueno Se viene Bueno Aquí vamos a ver La fuerza Vamos a ver la fuerza De John Ryan Que está Levanta Superplex Madre mía Oh Y cayó contra la silla No jodas Si yo creo que si Y cayó contra la silla Bueno La fuerza de John Ryan Ahí este individuo impresionante Como ha levantado a Miss Y fue contra la silla Yo creo O sea No estaba planeado Lo digo en serio No estaba planeado Más que nada Porque si lo planeo No me sale Bueno Superkick Para el Miss Que le hemos hecho sangrar Y todo Esa superkick Y le voy a hacer la cuenta Le voy a hacer la cuenta Bueno El Miss se da cuenta De que está sangrando Venga Le cubrimos A ver Yo creo que se va a salir Uno Dos Y no joda Bueno Ganó John Ryan Sorpresivamente Sin usar ningún finish Ganamos con una simple Superkick Bueno A la cara Habrá ganado John Ryan Pero la cara se le ha dejado El Miss Echa un cuadro La cara se le ha dejado El Miss Echa mierda Y bueno Me sorprende Que ha ganado John Ryan Sin usar ningún finisher Bueno Aquí el Miss Usando el pedigree Ah no Aquí fue Se lo revertí Yo Bueno Ahí John Ryan Intentando el finisher Pero puso la rodilla Por medio Ahí en movimiento personal Fue buena lucha Fue buena lucha Hay que decirlo Ha sido una muy buena lucha Que me ha dado el Miss Oh No joda Era por los dos títulos Hostia Era por los dos títulos Yo pensaba que era solo por el mío No, no, no Es por los dos títulos El Intercontinental Y el título de John Ryan Bueno Doble campeón Bueno Al Miss También le hemos dejado la cara Esa mierda un poco La cara de John Ryan Para el hospital mínimo Tío Se la ha hecho una mierda Bueno, bueno Doble campeón John Ryan Campeón Extremo Intercontinental Y bueno La guitarra de Elias Que ahora John Ryan Para celebrar Los idas de concierto Con Elias Se han reconciliado Irán de concierto Los dos juntos Para celebrarlo Uy Bueno Con Sasha Cuidado Con Sasha Y bueno Se apagan las luces Así de repente Yo no digo nada No, pero aquí No sé por qué La luz se apuesta Así, tío No sé No apagará la luz O algo aquí No jodas Solo puedo tener un título Tío Era demasiado Era demasiado bonito A ver, tengo que elegir un título Yo creo que voy a elegir el título Intercontinental Porque quieres que no Aparte de que el título Me ha quedado Es una mierda O sea El título me ha quedado Un poco mierda Pero bueno Quieres que no El título Básicamente lo creé Para dar por culo Al Miss Me salió bien la jugada Porque al final Somos campeón intercontinental Que era el título Que queríamos Desde que llegamos a Raw Así que me voy a quedar Con el título Intercontinental Fue bonito Mientras duró El título De John Ryan La cara que se le ha quedado El pobre Ryan Le ha durado la celebración Nada Bueno Hemos terminado El capítulo 9 Vale Llevamos 9 capítulos Y ahora volvemos A ser campeones Esta vez somos campeones Intercontinentales Estamos teniendo Una carrera impresionante Hemos sido campeones De Estados Unidos Hemos ganado A John Cena En Summer Stam Ahora campeón Intercontinental O sea Vamos Estamos teniendo Una carrera Que te caga Y bueno Tengo mensajes A ver Que nos quiere Aquí el personal Bueno Cold Queen Y Brown Play Como siempre Mola mía Que se está Mentaco Pero bueno Se le echa de menos Se le echa de menos A Cold Queen Hay que decirlo Se le echa de menos Buena gente Buena gente Me acuerdo Me acuerdo de eso Bueno Me caía fatal Cuando empezamos La serie Me caía bastante mal Y sin embargo Ahora somos Best friends Somos mejores amigos Por así decirlo No Eso si El testamento Que me ha mandado Impresionante Eso si Me ha mandado Un testamentaco Bueno Y a ver Brown Play Que no hacemos Al hombre Ni puto caso Pero bueno Básicamente De que termine Ya este mensaje De Baron Play Voy a dejar El vídeo Hasta aquí Porque me ha quedado Me ha quedado Bastante largo La verdad Ha sido un poco largo Pero bueno Yo creo que ha merecido La pena Somos nuevos campeones Así que Yo voy a merecido La pena Así que bueno Chicos Voy a dejar El vídeo Desde aquí Yo ni voy a esperar Seguir a Baron Play Like si os ha gustado Y para más vídeos Un saludo Chao Chao